El medicamento Hola, hoy hablaremos sobre este medicamento, sobre cuáles son sus efectos secundarios, las precauciones que se deben tener durante el uso del medicamento. Quédate, bienvenido. Para que sirve. Este medicamento se usa como fármaco ayudante en el tratamiento del asma persistente, de tipo leve a moderado. Alivia los síntomas del asma y ayuda a prevenir los ataques de asma. Se usa para prevenir sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos causada por el asma. Es usado para prevenir el broncoespasmo, dificultad para respirar, al hacer ejercicio en adultos, como profilaxis de broncoconstricción inducida por el ejercicio. Este fármaco disminuye sus efectos proasmáticos sobre las vías respiratorias, broncoconstricción, secreción mucosa, permeabilidad vascular y acumulación de eusinófilos. También se indica para tratar los síntomas de rinitis alérgica, asociada con estornudos y congestión, secreción nasal o picazón de la nariz, rinitis alérgica estacional. Este fármaco funciona bloqueando la acción de sustancias que causan los síntomas de asma y la rinitis alérgica. Tiene acción bloqueadora de la reacción inflamatoria local y de la respuesta alérgica del tracto respiratorio. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. Veámoslas. Este medicamento puede causar cambios en la salud mental, de tipo grave o potencialmente mortal. Llame a su médico de inmediato y deje de tomarlo si experimenta agitación, comportamiento agresivo, ansiedad, irritabilidad, dificultad para prestar atención, falta o pérdida de memoria, confusión, sueños inusuales o alucinaciones. Dígale a su doctor si es alérgico, si toma otros medicamentos, si ha tenido algún tipo de enfermedad mental o si sufrió enfermedad hepática. Este fármaco no debe utilizarse como tratamiento de crisis aguda de asma, ni como monoterapia de asma persistente moderada. No sustituir bruscamente los corticoides inhalados o de tipo oral por este medicamento. Precaución por la posible aparición del síndrome de Schork-Strauss. Este medicamento puede producir somnolencia. No conduzca ni opere maquinaria. Debe usarse en personas mayores de 12 años. Debe saber que durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas o efectos secundarios. Como dolor de cabeza, acidez estomacal, dolor de estómago, cansancio, diarrea, somnolencia, algunos son más graves, avisa de inmediato, fatiga, fiebre, vértigo, dispepsia, gastroenteritis, infecciones del tracto respiratorio superior. También se puede presentar hepatotoxicidad, vasculitis, granulomatosis alérgica, leucocitosis, eusinofilia, además de dificultad para respirar, inflamación del rostro, entumecimiento de brazos o piernas y dolor e inflamación de los senos nasales.